A continuación se realizará la presentación del libro Terror en los Andes La violencia como sistema en el Perú colonial De Pilar Roja Muchas gracias por estar acá Muchas gracias por haber venido Ojalá les guste el libro Y más que otra cosa Ojalá realmente les sirva Para sus estudios, para sus trabajos O para reafirmar nuestra personalidad albina Para identificarnos con nuestro pasado Y con nuestros ancestros Entonces estas cosas que no se nos ha dicho Que no hemos podido analizar Yo creo que es bueno analizarlo Que es bueno analizarlo Para que no se repita Para que no se vuelva a repetir Esta historia de matanzas Por no pensar igual Porque en realidad Esta es la gente que se levantó Contra un régimen Que se levantó Contra un imperio Contra un coloniaje Entonces Y no pueden ir presa Pero eso es porque no pensaban igual En primer lugar porque el libro Es una radiografía Del terror Que fue realmente La conquista De comillas De nuestro antiguo Incario Pero no solamente Es el problema físico De el exterminio Sino es una antología De la sedicia De la crueldad Se mataba A los protagonistas Pero no solo a ellos Sino a la familia entera Hasta la cuarta generación Y a la felicitamos De los compañeros De la universidad El Fuerzo Editorial De la Universidad De Ciencia y Humanidades Está publicando Realmente Preseas Editoriales Por eso Los felicitamos Porque realmente Estos libros No podrían aparecer Si no fuera por Este Trabajo importante De la editorial El libro Terror en los Andes Dividido en tres partes Sin contar los anexos Que ilustran Perfectamente Todas las opiniones Vertidas en el libro La violencia Como sistema La gran rebelión De las mujeres Y las consecuencias Y conclusiones Que son la parte Más analítica Del texto Nos hacen reflexionar Sobre el mecanismo Del uso de la violencia Como instrumento Colonial Como instrumento Para gobernar Como instrumento Para expoliar Como instrumento Para volver Al imperio español Y a todos Los imperios Poderosos El estado Colonial Español Institucionalizó La violencia En el Perú Y en los Estados Latinoamericanos La violencia Fue transversal Fue utilizado No solamente Contra 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 Hermanos Indígenas De modo que Eso Lo ve la profesora Y lo explica La profesora En su libro Se llama Aparentemente La violencia Como sistema En el grupo Polonial Es que no se puede Gobernar Con la violencia Se tiene que gobernar Con la paz Y eso es muy importante Y eso fue en una época Violenta Y seguimos En una época Muy violenta Y hay que tener paz Creo que este libro Dos cosas Nos puede enseñar A revalorarnos A lo que es nuestra cultura Nos va a enseñar A revalorarnos Y nos va a enseñar A amarnos Y amar a nuestra patria La represión cultural Se sustentó Específicamente En la prohibición De cualquier manifestación Cultural indígena Ya fuera el teatro La danza Las formas religiosas Inclusive las formas científicas De curación Por ejemplo En el tema de la salud En este país Hay tantísima cantidad De plantas medicinales Que los indígenas Sabían utilizar Para curar Una serie de enfermedades Eso era tomado Como magia Como santería El aporte es fundamental Para entender Qué cosas somos nosotros Un país De gente Que realmente Ha desaparecido De la historia Nosotros ahora Obstante Que nosotros Tenemos una Una cultura milenaria Milenaria Que tenemos Hombres que han desaparecido Por supuesto Que no quedan Ni siquiera Sus restos No quedan